Goya es uno de los artistas más importantes que tenemos en el museo y es el único que tiene toda una sala exclusiva para él, para sus pinturas y sus grabados. Y nosotros tomamos uno de sus grabados que es el sueño, la razón, produce monstruos y jugamos con los animales que tiene ese grabado, que son murciélagos, que son bugos y desmitificamos un poco la idea de que son malos esos animales, que en realidad todo lo contrario, que hay que cuidarlos, hay que quererlos y por eso les brindamos toda esta visita. Estuvimos trabajando viendo cosas de Goya, que pintaba con carbonilla sobre como una cosa así de chapa. Había que pintar algún animal con alas. Yo pinté un avestruz. Hay un montón de datos que damos desde el lugar científico pero que también los incorporamos al artístico. Unimos ciencia y arte en este recorrido. Y después terminamos dibujando en esta sala que tiene un gran tapiz, que tiene animales con alas, muchos animales con alas, que los invitamos a descubrir a los chicos y luego ellos hacen un dibujo y crean su propio dibujo, su propio animal alado, puede ser inventado o no y que a mí me ayuda también, yo les digo, para cada noche soñar con esos animales a la manera que lo hacía Goya. Había un pintor y había muchos cuadros que él pintó. Nos dieron papel y pintamos con crayón y yo pinté una mariposa. Le puse mi nombre y lo que era una mariposa. Van a estar en nuestra página web, tenemos un apartado que es para los más chicos y un vínculo que dice galería. Y ahí aparecen como si fuesen sus dibujos, realmente los digitalizamos y aparecen como si fuese una galería de arte con todas sus diferentes producciones. Y bueno, esto permite explorar el color, también la técnica del pastel, que es muy linda dibujar, expresarse. A veces tienen la posibilidad de visitar un museo y queda quizás hasta ahí toda la experiencia. Pero con el dibujo también es más completar toda la visita y también lo que fueron viendo diferentes animales y ellos también volcarlo en el papel. Eso es lindo.